¡Dios, Dios, Dios! Fío, no hay goza de una salud espectacular. La vi un poquito agotada ahí, pero le dije que vaya y descansa, así que seguro más tarde viene por acá. Yo no estaría tan seguro. ¿No se dan cuenta? Se siente bárbaro. No le agarró ninguna pataleta, nada extraño, así que esto de la maldición del tatuaje es puro verso. ¿No se ponen contratos por mí? ¡Oh, vamos contentos! ¡Te deseo mucha fuerte! Mirá, Diego, yo en este living no duermo más. La próxima vez te buscas otro lugar y me dejas el cuarto libre, ¿me escuchaste? Pero si se lo arreglan bien acá en el living. Bueno, yo lo que tengo que hacer es llamar a Lali, porque ella tiene que saber que estar conmigo no trae ninguna desgracia. ¿Quién no soy? No, yo aquí no soy. ¿Quién no soy? ¿Hola? Diego. Pásamelo. Mirá, fijá, fijá. Pásamelo. ¿Qué? Me dio a la mujer. Me dio a la mujer. Indiferente, ok. Indiferente, indiferente, ok. ¿Hola? Hola, Lali. No sabés lo que pasó. Anoche curtí con Fiona y no pasó nada. Se siente bárbaro. Lo del tatuaje... ¿Me escuchás? ¿Por qué no te mataste, imbécil? ¡Te odio! ¡Eh! ¿Hola? ¿Hola? ¿Me cortó? ¿Qué, boludo? Contenta. ¿Quién entiende a las mujeres? Sío. En mi casa. Y en mi destino. Parece un boludo. Lo que yo quiero decirte, Fiona, es que no te pido nada a cambio. Y simplemente te ofrezco lo que tengo. Un cuarto y mi cariño. ¿Qué decís, Fiona? ¿Aceptás? Muy buena idea. Permiso. Ahora... No, está bien. Sin falta. No sabés qué garrón me comí hoy cuando estaba ahí con Fiona. Entró tu viejo y... No sé, salí ahí parando y decí que tenía los platillos y me tapé. Ah, pará, pará, con razón. Se fue llorando de acá. Dijo que se iba a misa, creo. ¿A misa? ¿A misa, viejo? Sí, no sé, que se fue murmurando una cosa de la Virgen del no sé cuánto. Pero no te preocupes, no pasa nada. Señores presentes, en cinco minutos está la cena. Ah, bueno, mi tío, ¿cómo estás ahí? ¿Estás viendo? Qué lindo está. Estoy haciendo unos sándwiches de mortadela y kiwi que no se pueden... ¿Qué? Ya se me ocurrió algo. ¡Eh! ¡Míralo ahí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mete! ¡Mete de tu almohada! ¡Toma! ¡Toma! ¡Por si no le apresca! ¡Toma! ¡Muchachos, no me hagan esto, por favor! ¡Toma, yo no me hagan esto! ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Que sueñes con tu angelito! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! ¿Qué hiciste yo para merecer esto, no? ¿Qué está pasando? ¿Está raptando? ¿Dónde me llevan? Eres fuego que me quema, lentamente...